En la 11.10 y la producción de La Boca del Lobo decidió hacer un programa especial hoy día jueves 23 de febrero e invitar a algunos actores importantes de lo que fue esta tragedia evitable, reitero que se llevó a la vida de 52 compatriotas en 11 el 22 de febrero del 2012. Las presiones que han tenido que sufrir de parte de la empresa, de parte de algunos abogados que son unos canallas de mierda, queriéndolos comprar su silencio, queriéndole comprar la vida a sus hijos. Intimidándolos inclusive. Intimidándolos inclusive. Y la verdad es que uno no deja de tener que contemplar que esas vidas truncas como consecuencia de la corrupción, fundamentalmente porque es el ejemplo más claro de que la corrupción mata, eran historias y vidas personales, no son estadísticas. Era la mamá que se despidió de sus hijos, era el hijo que se despidió de sus padres, era el hermano. Dos exfuncionarios, Juan Pablo Schiavi, Jaime, están presos. Perdón, te hago una salida. Solo Ricardo Jaime y por otra causa penal. Y por otra causa, claro. Pero están condenados en principio. De los 29 procesados, hay 21 condenados. De esos 21 condenados, solamente Ricardo Jaime está preso, pero no por la compra de vagones. Sino por la compra de vagones de manera irregular a España y Portugal. Y por otra causa de obstrucción a la justicia, que como salió condenado en esas dos causas, que son, digamos, menores en relación al caso nuestro, pero como nadie puede tener dos prisiones en suspenso, al ser condenado por la segunda, terminó en Marcos Paz, de donde esperamos que nunca más salga, mientras la justicia le determine la cantidad de años. Una pregunta para todos. Hay un juicio, recién decía Paolo, hay 21 condenados en primera instancia. Falta que se despida casación, digamos, para que la condena quede firme. Hay funcionarios como el propio secretario de Transporte, que está condenado en primera instancia también por esta causa. Falta, falta, ahora va a ir a juicio Julio De Vido, faltaría incorporar al máximo responsable. Pregunto si está bien que Julio De Vido vaya a juicio por esto. ¿Y si esta primera condena de estos 21 funcionarios alcanza? Es que a nosotros nunca nos va a alcanzar. Lo que pasa es que hay que entender, digamos, ese día, el día de la condena, y los días posteriores, mucha gente nos pidió, nos pedía, porque, digamos, cuando dijeron Sergio Siliriano, nueve años, y la gente se miraba diciendo, ¿cómo nueve años? Pero es un chiste nueve años. A ver, nosotros estamos regidos por el Código Penal. El Código Penal establece que la sumatoria de dos penas da X cantidad de años. Claro, una cosa es el deseo de justicia y otra cosa de la condena. Lo que no está contemplado en el Código Penal, y esto me parece que viene a cuento también de una pelea que ellos vienen dando junto con otros grupos de víctimas por distinto tipo de delitos, que es la falta de participación y de lugar para las víctimas en los procesos, pero por sobre de todas las cosas, la dificultad que plantea frente a estas acciones penales, la debilidad con la que se plantean frente al poder de todas estas personas. Que debido esté o no que los condenados vayan a ser condenados o no, me parece que tiene que ver, y es un poco lo que apuntaba Paolo, a que no puede ser lo mismo un homicidio de una persona que el homicidio de 52. Y estas son cuestiones que no están contempladas. Entonces no puede ser que la pena que se aplique sea una pena de los mismos años frente a un estrago de estas características. Margarita, pero querías decir algo vos respecto a Julio De Vido, cuando yo lo nombré, ¿te pareció que...? Por supuesto que tiene que estar, porque además había acá claramente una cadena de mando donde el ministro del cual dependían todos estos y que supervisaba los negocios que se hicieron no podía de ninguna manera estar ajeno. Fue muy raro que durante todo ese proceso no haya estado De Vido y que recién ahora se haya logrado incorporarlo, que por supuesto es necesario. ¿Milma? Bueno, respecto a este tema, ¿no? La incorporación de que Julio De Vido vaya a juicio... Sí, y la justicia. Porque la verdad que consiguieron muchísimo, porque la justicia cuando se trata de sectores de trabajadores es muy difícil arrancarle un fallo justo. Por eso mismo te decía que le preguntaba a Paolo si estaban medianamente satisfechos porque se había conseguido algo muy importante. Claro, ellos nos tuvieron que explicar a todos los que acompañamos que había sido así. Ese día se desgañotaba Paolo desde un escenario para decirnos, está bueno, un primer paso está bueno, porque de verdad todos comprendíamos que no podía ser que nueve años para el máximo responsable, por las 52 vidas, por lo que significaban. Sin embargo, si uno lo analiza después, no solo por el tema de cómo es el código, sino que, fíjate, que a los trabajadores de Enfer, Siligliano, en el medio de la investigación, agarró todo, cuando le descubrieron que afanaba de una manera descomunal con los subsidios, parte del circuito de las privatizadas es ese, ¿entendés? Que los empresarios, el gobierno con la plata de todos nosotros le da a los empresarios para que hagan lo que decía Paolo y para que se enriquezcan con los subsidios. Bueno, todo ese mecanismo lo tenían anotado en unos libros, en Enfer, que era la fábrica de los trenes y de Enfer-Tazza y de los colectivos. ¿Qué pasó? De pronto un día, los trabajadores que se habían hecho muy compinches con los familiares, sobre todo con Paolo, ven que habían prendido una caldera y empiezan a tirar libros. ¿Qué hacen los trabajadores? Paran y sacan todo lo que estaban quemando y era todo para aportar al juicio y a la causa. ¿Qué pasó al final? Están procesados. Al mes fue, nosotros descubrimos en el taller de Liniers, revolviendo chatarra, porque ¿cómo arreglábamos los trenes? Revolviendo las chatarra, agarrando los materiales menos malos que había para ponerlos en funcionamiento. Revolviendo las chatarra, me dice un compañero, vení a ver esto porque yo no lo puedo creer. Vamos al taller de Liniers y encontramos paragolpes nuevos, nuevos, empaquetados en cajas de madera. Y yo digo, mirá, si nosotros salimos a denunciar esto y no lo graficamos, me van a decir que es mentira. Entonces arreglamos con un canal que conocemos, que vino y lo filmaron. ¿Sabés de qué año estaban esos paragolpes ahí? En el año 61. Los paragolpes estaban nuevos. Que son los que ponen en once cuando los descubren y hacemos la denuncia. Y eso es lo que evita... Vos estás diciendo que había paragolpes guardados de hace más de 50 años que no sabían... Más de 50 años. En el año 61. 56 años. Y son los que se usaron para cambiar, para mejorar eso. Y que fueron los que evitaron la segunda masacre de once, que fue el segundo choque. Claro. Porque gracias a que estaban los paragolpes, el tren salta y no golpea. Vos fíjate que el segundo choque, bueno, se fue a la misma velocidad. Sí. Y no hubo muertos. Y fue porque estaban puestos esos paragolpes. Entonces vos mirá la negligencia que había dentro de la empresa. Entonces, una persona, X, dice... Florencio Randazzo no manejaba el tren en el que se chamuscó el hijo de la lacra de María Luján Rey. Esto pasó ayer a la mañana, a cinco años de la tragedia. Claro. Entonces, digamos, cómo intentar... Ayer decíamos en el documento, ni perdonamos, ni olvidamos, ni nos reconciliamos. No hay reconciliación posible, ni habrá, con los que al día de hoy... Y en cinco años nos han dicho cualquier cantidad de cosas. O sea, a mí me han... O sea, muchos me han... Solo para reírse un poco, y yo, digamos, a mí no me hizo mucha gracia. Me decían, che, mirá lo que dijeron de vos. Con una foto mía, acá está el primer candidato a diputado por el PRO. Y yo me moriría de la bronca. Y decían, no me muestres más eso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no somos críticos, ni hemos sido críticos, ni por el odio, ni por el rencor, ni por la venganza. Porque la verdad es que, inclusive muchos de los procesados, en las últimas palabras en el juicio, tuvieron que reconocer los que tienen un poquito de sensibilidad humana. No hablo de los máximos responsables políticos. Muchos dijeron, sí tenemos que reconocerle a los familiares el trato que han tenido con nosotros durante el juicio. Rubén lo sabe. A mí es que a mí me pasó 50 veces por el lado. Jaime, otras tantas. A Leonardo también. Bien, nunca, ni les cruzamos la mirada porque yo no hubiese perdido jamás un segundo de mi vida mirando a esos hombres grises, digamos. Pero la realidad es que nosotros nunca nos movilizamos ni por el odio, ni por la bronca. Bueno, una de las cuestiones que yo tengo la posibilidad de hablarlo con vos, Paola, y está Leonardo, que también quiero preguntarle, es que el Estado no atendió a las víctimas ni a los familiares de las víctimas. Ustedes no recibieron ningún tipo de ayuda o de contención de parte del Estado luego de la tragedia. Un intento de ayuda fue antes de que empecemos nosotros a hablar, a pedir justicia. Después de eso nos quitaron toda la ayuda que teníamos. Vale, poca ayuda, la miseria que nos daban. Les quitaron, estamos hablando del gobierno anterior, del gobierno de Cristina de Kirchner. Sucede la tragedia, ¿se acercan a ustedes a brindarle algún tipo de ayuda, colaboración, contención? ¿Qué fue lo que pasó con el caso de Leo? Lo que pasó fue cuando salí del hospital, me dieron una ayuda, que sería mercadería, eso, porque yo no podía trabajar ni nada, me faltaban operaciones y todo. Y cuando yo empecé a hablar que también quería justicia por lo que había pasado, enseguida me sacaron toda la ayuda que tenía, hasta el intendente Scioli, que me iba a dar una ayuda, que dijo. Después había mandado asistente social, todo en mi casa, le tome los datos. Y cuando yo empecé a hablar, agarró y dijo que no había plata para la ayuda de nosotros.